Voy a alertar de un pequeño problema que hay con la última versión, la última compilación de vegas pro 19 y hasta el momento del tutorial las tres últimas de bueno las tres que hay de vegas pro 20 actualmente la 370 la compilación 370 esto lo que ocurre es que cuando cargamos la línea de tiempo un clip pues puede ocurrir que al final tengamos un problema con el sonido vamos a verlo aquí tengo este vídeo de no sé por qué te quiero este que grabamos paquillo y esto no lo tiene en origen si nos vamos al final y le damos zoom fíjate que aquí ya la forma de onda está diciendo que hay algo y si lo pongo a reproducir ha escuchado no esto no está en el original esto lo crea vegas insisto en la última compilación ya de vegas pro 19 la 550 de la 19 no tiene este problema sino la 600 y pico que es la última y luego vega hasta la 370 pues también lo tiene esto únicamente tiene una solución que es recortarlo simplemente tiramos por aquí porque el problema está que al renderizar lo va a tener entonces si no cuentas con este problema te va a llevar la sorpresa que vas a tener un ruido que no esperaba no porque a lo mejor como tal final no te ha dado ni cuenta bien esto es una de las soluciones si tiene muchos clips que van a tener el mismo problema pues será un poquito pesado ir haciéndolo a mano no con lo cual voy a volverlo tal como estaba bueno hay un hay un script que te facilitaré la página web para que lo descargue que es este trim frames no que si cuando lo ejecuta a través de herramientas también no en guiones aquí por ejemplo le vamos a decir que recorte por la cola pues cuatro fotogramas si tienes mucho o varios clips pues que cierre los huecos lo puedes marcar para que ya solo se vaya se reordene todo y se queden juntos bueno pues vamos a ejecutarlo bien aquí te habrás dado cuenta que solamente ha recortado de el vídeo tenemos que tener cuidado porque tenemos que seleccionar los dos vídeo y audio vamos a ir hacia atrás esto es bueno que ocurra para que vea bueno volvamos otra vez atrás y vamos a seleccionar control a seleccionamos ya ambos eventos lo que es el audio y el vídeo y ejecutamos el script vamos a quitarle 5 ya está el script es interesante cuando tiene ya varios clips que recortar a mano pues más aburrido no tiene que estar un click uno a uno quitándole las colitas bueno pues esto te lo hace del tirón todo todo lo que es señales no ten cuidado como has visto antes de seleccionar ambos eventos para que queden igualados no muy bien espero que te sirva muchas gracias por tu atención y esto fue todo el vídeo